El aterrador descubrimiento del vuelo 370 de Malasia lo cambia todo. Lo ocurrido en el avión MH370 es el enigma de aviación más desconcertante de todos los tiempos. La misteriosa desaparición del vuelo 370 de Malasia Airlines ocurrió el 8 de marzo de 2014. Quizás es el misterio de aviación más desconcertante de todos los tiempos. La búsqueda por mar y aire que involucró a varios países abarcó al menos 3 años, pero el avión y los restos de los 239 pasajeros siguen desaparecidos. Asimismo, tampoco está claro qué causó que el avión comercial se desviara repentinamente de su curso. Tal es el misterio que rodea este vuelo, que este miércoles, 9 años después de la tragedia, Netflix estrena una serie documental acerca de lo ocurrido. Pero, ¿qué pasó en realidad con el vuelo MH370? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. ¡Es gratis! Ahora sí, comencemos. ¿Qué ocurrió con el vuelo 370 de Malasia Airlines? El vuelo 370 despegó a la 0041, hora local de Kuala Lumpur, y alcanzó una altitud de crucero de 10.700 metros a la 101 AM. El Aircraft Communication, Air Racing and Reporting System, que transmitía datos sobre el rendimiento del aeronave, envió su última transmisión a la 107 AM y posteriormente se apagó. La última comunicación de voz de la tripulación se produjo a la 1.19 AM y a la 1.21 AM. Se apagó el transpondedor del avión, que se comunicaba con el Centro de Control Gráfico Aéreo, justo cuando el avión estaba a punto de ingresar al espacio aéreo vietnamita sobre el mar al sur de China. A la 1.30 AM, el radar civil y militar de Malasia comenzó a rastrear el avión cuando dio la vuelta y voló hacia el suroeste sobre la península de Malaca y luego hacia el noroeste sobre el estrecho de Malaca. A las 2.22 AM, el radar militar de Malasia perdió contacto con el avión sobre el mar de Andaman. Un satélite, Imarsat, en órbita, geostacionaria sobre el Océano Índico, recibió señales cada hora del vuelo 370 y detectó el avión por última vez a las 8.11 AM. Las búsquedas iniciales del avión se concentraron en el mar de China meridional, después de que se determinó que el vuelo 370 había girado hacia el oeste poco después de que se apagara el transpondedor. Por lo tanto, los esfuerzos de búsqueda se trasladaron al estrecho de Malaca y al mar de Andaman. El 15 de marzo, una semana después de la desaparición del avión, se dio a conocer el contacto de Imarsat. El análisis de la señal no pudo ubicar el avión con precisión, pero determinó que el avión podría haber estado en cualquier lugar en dos arcos, uno que se extiende desde el sur de Java hasta el Océano Índico, al suroeste de Australia, y el otro que se extiende hacia el norte a través de Asia, desde Vietnam hasta Turkmenistán. Tras no encontrar indicios del aparato, el área de búsqueda se expandió al Océano Índico y al sudeste de Asia. El 24 de marzo, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció que, basándose en el análisis de las señales finales, Imarsat y la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, se había concluido que el vuelo se estrelló en una parte remota del Océano Índico, a 2.500 kilómetros del suroeste de Australia. Por lo tanto, era extremadamente improbable que alguien a bordo sobreviviera. La búsqueda de restos se vio obstaculizada por la ubicación remota del lugar del accidente. A partir del 6 de abril, un barco australiano detectó varios pulsos acústicos, posiblemente de la caja negra del Boeing 777, a unos 2.000 kilómetros al noroeste de Perth, Australia Occidental. Un análisis posterior, realizado por la AAIB de los datos del Imarsat, también encontró una señal parcial del avión a las 8.19 am, que concuerda con la ubicación de los pulsos acústicos, los últimos de los cuales se escuchó el 8 de abril. Se realizaron búsquedas adicionales utilizando un submarino robótico. Sin embargo, no encontró escombros y se descubrió que un cable defectuoso en el equipo acústico podría haber producido los pulsos. La primera pieza de escombros no se encontró hasta el 29 de julio de 2015, cuando se descubrió un trozo de ala derecha en una playa en la isla francesa de Reunión, a unos 3.700 kilómetros al oeste del área del Océano Índico, que estaba siendo investigada por las autoridades australianas. Durante el siguiente año y medio, se encontraron 26 piezas en las costas de Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Madagascar y Mauricio. Tres de las 27 piezas fueron identificadas positivamente como provenientes del vuelo 370 y se pensó que 17 probablemente provenían del avión. Por otro lado, dos piezas salieron del interior de la cabina, lo que sugiere que el avión se había roto, pero no se pudo determinar si el avión se rompió en el aire o impactó contra el océano. El estudio del ala encontraron reunión y un trozo del flap del ala derecha encontraron Tanzania, mostró que el avión no había sufrido un descenso controlado. Es decir, el avión no había sido guiado por su aterrizaje en el agua. Algunos investigadores señalan que el vuelo 370 de Malasia Airlines podría haber golpeado el agua verticalmente, una posibilidad que podría explicar la escasez de evidencias físicas del accidente. En enero de 2017, los gobiernos de Malasia, Australia y China cancelaron la búsqueda del vuelo 370. Sin embargo, una empresa estadounidense, Ocean Infinity, recibió permiso del gobierno de Malasia para continuar la búsqueda hasta mayo de 2017. Por último, en julio de 2018, el gobierno de Malasia emitió su informe final sobre la desaparición del vuelo 370, en el que se consideró como extremadamente improbable el mal funcionamiento mecánico del aparato y que el cambio de la ruta de vuelo probablemente se debió a entradas manuales. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron determinar por qué desapareció el vuelo 370. Algunas hipótesis, más o menos creíbles, apuntaron a un secuestro por parte de Corea del Norte o un aterrizaje de emergencia en alguna isla. Nada de esto pudo ser probado, pero las redes comenzaron a arder con todo tipo de razones conspiranoicas acerca de lo sucedido con el vuelo 370, uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Una de las primeras vías de investigación, como apuntan medios de la época, fue el sospechoso cargamento de 225 kilos de batería de litio, unido a la presencia de dos personas sirias con pasaportes falsos. Sin embargo, nunca se demostró que tuviera alguna relación con algún acto terrorista y se explicó que aquellos pasajeros solo eran inmigrantes, pero no tenían relación con ningún tipo de grupo que planeara un atentado. Otro punto clave de la investigación se produjo cuando las autoridades de Malasia descubrieron que el aparato, sin previo aviso y de manera repentina, cambió el rumbo. Por ello, se investigó al piloto, quien tenía un simulador de vuelo en su casa y una de sus rutas llegaba hasta un lugar remoto del Océano Índico. Precisamente, un flap del avión fue encontrado 16 meses después del suceso y al mismo tiempo que se investigaba a Saari Ahmad Saash en la isla de La Reunión a más de 7.000 kilómetros del lugar en el que se perdió la pista del avión. En un primer momento, se pensó que esto podría haber sido orquestado por alguien, poniendo allí aquella pieza del Boeing 777-200ER. La investigación, desde ese instante, apuntó a que el piloto desconectó el transpondedor, el sistema de comunicación y despresurizó la nave mientras los pasajeros estaban dormidos, al ser un vuelo nocturno. La hipótesis más fuerte es que cuando el avión chocó contra el mar, las 239 personas ya estaban muertas al haberse quedado sin oxígeno. Pese a que esta teoría es la más defendida por las autoridades y a la que las pruebas apuntan, Internet siempre ha sido un hervidero de creencias en el supuesto secuestro o ataque terrorista de los que nunca se hallaron ningún tipo de señales. El 24 de marzo de 2014, es decir, 16 días después de la desaparición del vuelo, un satélite chino detectó los posibles restos de un avión en el Océano Índico, a 2.500 kilómetros de la ciudad de Perth, muy por fuera de la ruta del vuelo MH370. Al día siguiente, otro satélite detectó dos más, casi a 1.000 kilómetros de distancia de los anteriores. No se pudo recuperar ninguno de ellos, porque según los registros satelitales, estaban hundidos a más de 4.000 metros de profundidad. Un mes después, se pudieron recuperar otros restos flotando en el Índico, pero ninguno correspondía al avión. En julio de 2015, aparecieron otros restos, entre ellos un flap en la costa de la isla Reunión, esta vez sí pertenecientes al Boeing 777 de la aerolínea Malaya, pero por su ubicación hubo sospechas de que habían sido llevados allí y plantados. Otro ingrediente inquietante se agregó así al misterio. Hasta hoy se han encontrado 33 posibles piezas del Boeing 777 en seis diferentes países, en aguas o tierras que en algunos casos están separadas por miles de kilómetros. Pero no en todos los casos se tiene la certeza de que pertenezcan al avión perdido en Malaysian Airlines. Con el correr de los meses, entre todas las teorías, hubo una que fue cobrando cada vez más fuerza. El piloto malayo Saari Ahmad Saad, a quien varios compañeros habían notado deprimido porque su mujer lo había abandonado, había estrellado deliberadamente el avión contra el mar para suicidarse y llevarse con él a otras 238 personas. Para hacerlo, según esta hipótesis, el piloto se habría desviado de la ruta para luego bajar 12.000 kilómetros y despresurizar la cabina, dejar a los pasajeros inconscientes lo que explicaría que nadie hubiera enviado un mensaje a auxilio y dejar el avión en piloto automático para que cayera al mar una vez agotado el combustible. Para que se acabara el combustible, habría marcado en el piloto automático vuelo en circuito de espera o dicho más sencillo, dejó al avión dando vueltas y vueltas en el aire hasta que se apagaron los motores. En la casa de Saari Ahmad Saad, los investigadores habían encontrado algo inquietante que les permitía sustentar la posibilidad del suicidio del piloto. El comandante tenía un simulador de vuelo en el que había ensayado la ruta Kuala Lumpur-Beijing, rutas alternativas y también un vuelo en circuito de espera. Los expertos coincidieron en que los últimos instantes del vuelo MH370, posiblemente todos los pasajeros y tripulantes, a excepción del comandante Saari Ahmad Saad, estaban inconscientes. En dos oportunidades, dijeron, el piloto dio un giro hacia la izquierda y pusieron la mira en un pequeño desvío cerca de la ciudad de Penang, en Malasia, donde vivía Saari Ahmad Saad. Fue como si quisiera despedirse, señalaron. El capitán Saari movió el ala para ver Penang, su ciudad natal, aseguró Simón Hardy, un piloto de Boeing 777 e instructor de vuelo. Si miras atentamente, podés ver que es un giro a la izquierda y luego comienza a dar un largo giro a la derecha y luego girar hacia la izquierda. Así que pasé un largo rato pensando sobre qué podría ser la razón técnica detrás de esto y después de dos meses, tres meses pensando sobre el asunto, finalmente tuve la respuesta. Alguien estaba mirando por la ventana. El comandante tenía un simulador de vuelo en el que había ensayado la ruta Kuala Lumpur-Beijing, rutas alternativas y también un vuelo en circuito de espera. Según esta teoría, Saari despresurizó el avión, dejando inconscientes a los pasajeros que no tenían una máscara de oxígeno. Eso explicaría que mientras se desataba la tragedia, no hubo ningún pedido de ayuda, ni mensajes de adiós, ni intentos de llamados de emergencia que fracasaron en conectarse. El punto más debatido es el momento en el que el piloto apagó el transpondedor. Despresurizó el avión, lo cual dejó inconscientes a los pasajeros, sostuvo Larry Vance, un experimentado investigador de Canadá. Desafortunadamente, estaba matando a todos a bordo y lo hizo a propósito. ¿Cómo pudo desaparecer? La pregunta clave que se hicieron los investigadores fue, ¿cómo pudo un moderno avión rastreado por radares y satélites simplemente desaparecer? Según ellos, fue posible porque Saari, quien tenía casi 20.000 horas de vuelo, de experiencia, y hasta había construido un simulador de vuelo en su casa, sabía exactamente cómo hacerlo. En un intento por recrear los momentos finales del Boeing 777, el programa de National Geographic, Train the Oceans, realizó un documental sobre este hecho que conmocionó al mundo y que hasta el día de hoy no tiene una explicación. Una prueba, según Hardy, sería que en un momento voló cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia, entrecruzando el espacio aéreo de ambos países. De esta manera, ningún país vería el avión como una amenaza porque estaba en el límite de dos espacios aéreos. Los controladores de ambos países no se molestaron por este misterioso avión porque, oh, se fue, no está más en mi espacio aéreo, dijo el experto. Si me hubieran encargado esta operación para desaparecer un 777, lo habría hecho de la misma manera. Por lo que sé, es un vuelo muy preciso y él hizo el trabajo, explicó. El año pasado, el ingeniero británico Richard Goodfrey y el cazador de restos del vuelo MH370, el estadounidense, Blaine Gibson, sostuvieron que tenían pruebas de que el avión fue estrellado de manera intencional en el mar, lo que coincide con la teoría de los expertos convocados cuatro años antes por el programa 60 Minutos. Se basaron en una de las pocas piezas encontradas, una compuerta del tren de aterrizaje. Por el estado de la pieza, dedujeron que el piloto bajó las ruedas de la aeronave en los últimos segundos del vuelo con intención de destruir el avión con el impacto contra el mar. Hasta hoy, se han encontrado 33 posibles piezas del Boeing 777 en seis diferentes países. Según el informe de dos expertos citado por el diario británico The Sun, cuando hay un aterrizaje de emergencia en el agua, no se debe bajar el tren de aterrizaje. Por eso, aumenta las posibilidades de que el avión se fracture en varios pedazos. Además, bajar el tren de aterrizaje también aumenta las probabilidades de que la nave se hunda con mayor velocidad, algo que limita las posibilidades de los pasajeros que sobrevivan al impacto de abandonar la nave. La combinación del impacto de alta velocidad planeado para romper la aeronave y el tren de aterrizaje extendido que podría hundir la aeronave lo más rápido posible, muestran una clara intención de ocultar la evidencia sobre el accidente, escribieron Goodfrey y Gibson en su informe. Los mensajes de esperanza por un misterio que aún no se ha resuelto. Y agregaron, La posibilidad realista de que se bajara el tren de aterrizaje exhibe tanto un piloto activo en un intento de asegurarse de que el avión se hundiera lo más rápido posible después del impacto. Sin embargo, más allá de las teorías, el informe final de la Autoridad de Seguridad de Transporte de Australia es tajante. No se pueden establecer con certeza las razones de la desaparición del vuelo MH370 con sus 239 personas a bordo. El enigma está lejos de ser resuelto. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.